¡Suscríbete al canal! 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 Bye. ¡Ah! ¡Ah! ¡Putay, ¿no? ¡Suscríbete! ¡Vamos a ir a la cama! ¡Vamos a ir a la cama! ¡Vamos a ir a la cama! ¡Ay, sí que lo aclacó! ¡Vamos a ir a la cama! ¡Entra en la cama! ¡Vamos a ir ahí! ¡Vamos! ¿Verdad? Dejame, 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 dejame. No, 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 no. Dejame, dejame. Dejame, dejame. Dejame, dejame. 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 Este es el pan. Se fue, este. Este es el pan. Cada día. Oh, perdón ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está si Mikoy? ¿Para? ¿Cómo está la mía? ¿Para? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y si supongo me aboré yo lo voy y y y y y y chau no te voy a ir a ir a ir a ir a ir a ir Carita para en aham los soldados de colores en cómo pintar le,... papá ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Please tol, kung makita nyo man ang video na ito tol, pag-share po sa mga kasamahan namin na pababa na po kami at hindi kami basta-basta makababa agad dahil maraming kalaban yung nakaharang at hinahabol po kami. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.